Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren exactamente bien y sean bienvenidos a uno más de Zuna, David Bayer. En este proyecto me das acá el precio de Hot Sale 2024, el precio de emoción que se tiene en este modelo, y puede superar los $36,999 pesos que la puedes ya encontrar en tres tiendas parlamentares, y puedes directamente pagar por un precio que es una motocicleta de segmento 214.8 caballos de fuerza, y los 14.2 metros de torque con la transmisión de 5 velocidades, pues al igual en cuestión del diseño, si es que puse como una moto deportiva y no quieres invertir en una motocicleta, pues esto sería como la idea de una opción más amarenda, ya que en cuestión del tema de su diseño, su apariencia, el tema de su malidad, un maniapso deportivo, que vaya, que sí se ve muy padre, con la combinación de colores desde el color, entre el color oro, y directamente en el tema de los rines, ahí lo podemos destacar, con combinación del negro brillante, hace reflejar una motocicleta un poquito más grande, una motocicleta más robusta, y pues tenemos la remisión de 5 velocidades, 14.8 caballos de fuerza, que son esenciales, tenemos igual los frenos de disco en ambas llantas, así como la parte delantera, la parte de atrás, y pues tienes una mejor seguridad en cuestión a todo esto, tenemos suspensiones de monos en la parte de atrás, un tablero que se me ha hecho muy dispensable, ya que cuenta con una gran información, como es tema de velocímetro, odómetro, kilómetros recorridos, marcha granada, las revoluciones por minutos, que tú lo puedes estar desempeñando, ya en este modelo tenemos igual un asiento completamente dividido, tanto para la persona que maneja esta motocicleta, como para la persona que te esté acompañando en la parte de atrás, ahí pues tenemos los comandos, los comandos de hecho vienen muy bien, tenemos desde el comando izquierdo, las direccionales izquierdas, luces bajas y altas, el tema de luces de paso, flash to pass, y pues miren el tablero, que es un tablero mitad ángulo mitad digital, y pues todo esto que es con el cortacorriente, esa parte de su mano derecho, ahí tendríamos desde la parte de atrás el escape, un escape algo grande, y pues en cuestión al tema del sonido, no tienes que preocupar, ya que el sonido es muy sencioso, no es nada ruidoso, y pues al igual, pues no es nada molesto, en el tema de iluminaciones, vamos a tener iluminación en direccionales, iluminación de luz, y pues así como la parte de luces traseras, que sería el stop, en cuestión al tema de las luces frontales, ahí solamente contaremos con la iluminación de halógeno, que sería la iluminación tradicional que ha tenido Itálica en cuestión al tema de esos modelos, y pues vaya, en plenos 1994, pues no le han estado cambiando, pero sin duda por los $36,999 pesos, que es el precio de la opción, pues vaya que sí, vale la pena comprarla, y pues igual, si la quieres tener como opción en cuenta, pues ahí sería la RT-200-2024, al igual por el precio, también puedes encontrar otra motocicleta de 250 centímetros cúbicos, o quizás directamente con otra marca, que sería como la McAvento, el tener una Tornado 300 centímetros cúbicos, que de hecho también es el stop 34,999, se me ha hecho como precios diferentes, pero vaya que sí, en cuestión al tema de diseño, me gusta mucho este estilo, el estilo deportivo, y pues si no es el tema de calidad, y si no es el tema de pintura, pues se aprecia una pintura de muy buena calidad, y pues sin nada, más que decir, amigos, trae un comentario que te parece, si realmente te la comprarías, y la comprarías directamente con las promociones del Hot Sale, y pues sin nada, nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!